Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 500 partidos llevará Mourinho en toda su vida. 500 días lleva Mourinho en el Real Madrid. De mañana, juicio. Juicio aquí. Bueno, juicio. Juicio amable. En punto de pelota. A prueba. Suspende Mourinho en esos 500 días. Pero hoy tenemos a Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, con nosotros en directo. 12 y 10, 11 y 10 en Canarias. Una hora intempestiva para él, ¿tú hay que decirlo? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches. A ti es una hora intempestiva esta. Tú estás ya en la segunda fase de sueño. Ahora es cuando empieza a vivir. Se empieza a vivir cuando uno duerme, ¿no? Sí, normalmente no estoy despierto a esas horas, es verdad. ¿A qué hora te levantas, Emilio? Muy temprano, 6 y media, 7 y menos corto, sí. ¿Sobre todo la vida has hecho lo mismo? Incluso cuando eras futbolista... No, no, cuando eras futbolista no. ¿Te levantabas a las 8? No, cuando eras futbolista entrenábamos 10 y media y no, me levantaba así, 8 y media, 9 menos corto. Digamos que he empezado a ser raro cuando me he retirado. El secreto para mantenerse así es levantarse pronto. Sí, tampoco mi mujer dice que tengo muchas arrugas. No, pero bueno, procuro cuidarme, intento hacer ejercicio todos los días, un poco la alimentación también, ser cuidadoso. Sí. Y bueno, 48 años. El Madrid no te quita salud, ¿no? Tu cargo en el Madrid no te quita... Bueno, dedicarme muchas horas, esa es la verdad, pero estoy a gusto, es el club de mi vida, ¿no? ¿Estás contento? Sí, sí. Atención, la forma de participar, como siempre, ahí está Irene Junquera preparada para recibir preguntas, sugerencias, comentarios sobre Mili Butragueño también. De todo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis preguntas o comentarios para Butragueño o lo que os apetezca opinar, punto en el espacio, vuestro comentario al 25070. Puesto no con 42 todos los impuestos incluidos, y podéis preguntarle lo que queráis. Punto en el espacio, comentario al 25070. Además, ya lo dijimos, nos han mandado muchas preguntas a correo, arroba, punto, pelota, punto, es, al Twitter de punto, pelota, y ahora, con mensajes, punto, espacio y comentario al 25070. Y además, Josep, aprovecho para presentaros el Fotolibro Plugs de Fotoprix, aquí lo tengo, que es muy fácil de hacer, es un videotutorial, te lo va a explicar todo, los mejores profesionales, que son los de Fotoprix, aquí tenéis las imágenes, que son una pasada. Bueno, pues Fotoprix te presenta la imagen del día. ¿Cuál es? Ahí las vamos a tener. Ronaldo, hoy se cumplen 15 años, del golazo que le me... Tal día como hoy hace 15 años. Compostela, exactamente. 15 años exactamente, Ronaldo marcó un golazo que hizo historia, esa es la imagen del día, con Fotoprix. ¿El del Valencia o contra el... Contra el Compostela. Contra el Compostela. El Valencia fue posterior, que también fue otro golazo, espectacular. Compostela. Ahí está, la imagen del día. Del Bosque, ¿aceptará la insignia de oro y brillantes del Real Madrid? Plano corto, Emilio Butraqueño. ¿Qué contesto? Ah, hombre, yo estoy convencido de que sí. Para nosotros, bueno, es una persona muy querida por todo el madridismo y yo creo, sinceramente, que también es un honor para él. Él es muy madridista, lo lleva en la sangre, ¿no? Con lo cual yo estoy convencido de que sí, de que la recibirá. ¿Estás convencido de que sí después de hablar con él? Estoy convencido de que sí. Bueno, es cierto, ha salido en la prensa y, de hecho, el otro día parece que él dijo, bueno, Butraqueño ya lo sabe, ¿no? Él... Vamos a ver, para empezar tenemos que decir que no va a ser la fecha prevista en un principio porque Plácido Domingo tiene dificultades con lo cual se va a posponer para después de Navidades. El 3 de noviembre no va a ser, sería el año que viene. No será, será el año que viene. Y en su momento, después de que la Junta Directiva lo decidiera, Florentino, nuestro presidente, le mandó una carta informándole de la decisión de la Junta Directiva y es cierto que yo hablé con él, bueno, yo hablo con él permanentemente, que tenemos muy buena relación, ¿no? Y esto debió ser en verano, cuando hablé con él. Por otros motivos, y ya de paso, pues hablamos de esto, bueno, tenga gente lo del 3 de noviembre y demás, ¿no? Es verdad que él me dijo, bueno, tenemos tiempo, ya hablaremos y demás, ¿no? Pero, vamos, yo no interpreté en ningún momento nada raro, ¿no? Lo anunció Florentino Pérez en la Asamblea de Compromisarios, la última, este fue el momento. Florentino Pérez, lo recordamos. La Junta Directiva acordó nombrar en su 16 de marzo pasado como socios de honor de nuestro club a Vicente del Bosque, a Rafael Nadal y a Plácido Domingo. De esta manera, el club ha realizado un reconocimiento público a la gran trayectoria profesional de estos ilustres madridistas y queremos hacer la entrega de tal distinción en un entrañable acto que celebraremos lo antes posible. Sí, en marzo. Yo no sabía exactamente cuándo se celebró esa Junta Directiva, fue en marzo, se le mandó la carta y, bueno, a los meses hablé yo, pero no necesariamente la llamada era para eso, sino yo creo que dentro de otra conversación se lo recordé. Yo en ningún momento, insisto, interpreté lo que ahora ha salido. Es que lo que le ha dicho, por ejemplo, en varias emisores ha hablado Vicente del Bosque, tenemos lo que dijo en la cadena SER, en el larguero. Atención, esto es lo que genera las dudas, ¿pero va a aceptar o no va a aceptar? Escuchamos a Del Bosque y Emilio contesta. En la última Asamblea del Madrid aprobaron el nombramiento suyo de socio de honor. para usted, para Rafa Nadal y para el Plácido Domingo. Y que, bueno, por lo visto, el Plácido Domingo cantará el himno, Rafa Nadal hará un saque. ¿Usted qué piensa hacer? Ahí porque uno tiene que hacer algo. Pues nada, no sé. Unos toquecitos al balón o una cosita, ¿no? No sé, no tengo ni idea. O saludar, que es lo que mejor ha dicho usted ahora. Saludar. Sí, sí. ¿Le hizo ilusión eso? Bueno, hombre, todo lo que viene del Madrid es agradecer. Han sido muchos años ahí, muchos años. Y he nacido, me he criado, todo. Pero bueno, que no sé. He hablado con Butragueño de este asunto y él sabe mi respuesta. ¿Ah, sí? ¿Y qué le ha dicho? ¿Que va a ir a recoger el galón? No, él sabe mi respuesta. Uy, eso suena mal. No, hombre, no. ¿Que no va? Emilio lo sabe. Ya, bueno, pues no va a ir, entonces. Vamos a ver, vamos a ver. Pero es que yo creo que ahora estamos hoy, es víspera del partido. Yo creo que es un asunto fuera de contexto, ¿no? Bueno, el protagonista es él, no sé yo. Yo tengo dudas. Emilio lo sabe. No, yo es cierto que he hablado con él del asunto, pero él no me dice, no, 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 conmigo. Él dice eso. Ya hablaremos, ya hablaremos. Tampoco te dice que está encantado y que sí. Tampoco me dice voy, tampoco me dice voy. Me dice, bueno, ya hablaremos, ya hablaremos. Pero eso a mí me da que decir, bueno, vamos a dejarle tiempo tranquilamente. Yo no tengo ninguna duda de que va a estar con nosotros. ¿El depurista? No con nosotros. Es decir, es el madridismo, ¿no? Yo creo que el madridismo lo admira mucho. Por eso, el madridismo estuvo especialmente feliz el seleccionador español cuando España quedó campeona del mundo, ¿no? El madridismo celebró que él sea reconocido de esa manera. Por lo tanto, el depurista ya no como empleado del club. Pues estaré muy contento de que él no es que sea socio de honor, ¿no? Porque desde luego que es uno de los ilustres, ¿no? De la historia del Real Madrid. O sea, por eso digo que yo no tengo ninguna duda. El grande, que fue su segundo durante muchos años, comentaba que le parece que llega quizá tarde ese homenaje a Vicente del Bosque. Y tampoco le parece normal compartirlo con Rafa Nadal y con Plácido Domingo. A ti, Vicente, te comenta que... No, 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 no. Nada de eso. No, 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 no. No, 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 ni él me habla mal de nadie, ni nada, nada, no, 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 en absoluto, no, en absoluto. ¿Su relación con Florentino es regular? Yo tampoco... Cuando hemos coincidido en actos han saludado. Yo creo que Florentino le tiene mucho cariño. Pero vamos, tampoco es una cuestión que le hay que preguntarle a ellos, sinceramente, ¿no? Los valores del Real Madrid, Emílio Gutraqueño. ¿Es el gran debate? No, yo no sé. Yo creo que el Real Madrid, a lo largo de la historia, llevamos, somos 109 años, ¿no? Mayores, ¿no? 109 años de historia. Ha habido épocas brillantes, quizá la mejor, y es donde empieza nuestra gran historia con Alfredo de Estéfano, ¿no?, cuando llega Alfredo de Estéfano en el 53, y luego el resto, hemos intentado, las siguientes generaciones, preservar todo lo que ellos consiguieron, también de una manera determinada, sobre todo con un espíritu de superación muy grande, y ese afán por no entregarse nunca y cada día ser mejores, que fue lo que dejó Alfredo, para intentar defender el prestigio del Madrid en el mundo, y es lo que están haciendo ahora los jugadores de la primera plantilla, ¿no? ¿Le sorprendió el Florentino Pérez que apareció en la asamblea, última asamblea, digo, el tono, la forma de hablar de Florentino Pérez, defendiendo los valores, o defendiendo que lo que está haciendo el Madrid ahora es positivo para el futuro y para la imagen del club, que no es negativo en cualquier caso, la presencia de Mourinho, ¿no? Escuchamos al Florentino más apasionado. ...en el ojo de Mourinho, que está mal, lo supo y lo reconoció y pidió perdón. Pero yo no he oído hablar de las provocaciones ni de otras cosas que también forman parte, digamos, de la defensa del madridismo. Porque yo le voy a decir una cosa, los valores del Madrid es el juego limpio, es el esfuerzo, el sacrificio, el respeto, y la lucha contra la injusticia también es un valor del Madrid, ¿o es que ese no es un valor del Madrid? A lo largo de la historia hemos tenido grandes personajes que también han sido vementes, vamos a decirlo así, en la defensa de todo lo nuestro, ¿no? Yo tengo una manera de ser, ¿no? Quizás yo soy muy diplomático, pero incluso en mi época había otros jugadores tan madridistas como yo, que también tenía otra manera de ser, ¿no? Yo creo que Mourinho tiene muchos valores, o sea, muchas virtudes, muchísimas virtudes. Me parece un profesional ejemplar en muchos aspectos, tiene un afán de superación y una obsesión por el detalle y por que su equipo cada día sea mejor, que eso de alguna manera también está en el gran Real Madrid de Alfredo de Estefano, ¿no? Y de competir al máximo nivel. Yo creo que nuestro equipo, gracias a él, tiene una intensidad en el juego, que es un reflejo de su propia personalidad. Y que su nivel de exigencia hacia los jugadores es enorme, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el espíritu histórico del Real Madrid. O sea, que yo veo a Mourinho con muchas virtudes. ¿Qué le falla? Él tiene una personalidad muy fuerte, muy fuerte, una personalidad arrolladora, es verdad, una energía desbordante. Y cuando ve algo, como decía el presidente, que es injusto, lo expresa, lo expresa abiertamente, ¿no? Y eso a lo mejor a mucha gente le choca. Pero, sinceramente, yo creo que él tiene muchas, muchas virtudes, ¿no? Y además, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Todo el club trabaja con un gran empeño para intentar ayudar a que el primer equipo tenga los mejores jugadores posibles, ¿no? Es decir, todo el esfuerzo que hace el club para cada año tener más ingresos, ¿no? Presentar esa cuenta de resultados ejecutivos de primer nivel que tiene el Real Madrid en su estructura organizativa. Al final, bueno, lo que intentan es, bueno, todos esos recursos ponerlos a disposición del primer equipo. El primer equipo es dirigido por el entrenador. Por lo tanto, la figura del entrenador para nosotros es algo fundamental, ¿no? Yo creo que hay dos grandes figuras en el club, que es la del presidente, lógicamente, que diseña la estrategia. Y la otra figura es la figura del entrenador, porque el entrenador tiene en sus manos, digamos, todo el talento que el club ha sido capaz, o bien de generar o bien de comprar, para conseguir títulos. Por lo tanto, el entrenador es un elemento fundamental para nosotros. El futuro del Madrid pasa por Mourinho de entrenador, es decir... Bueno, él tiene cuatro años de contrato, este es su segundo año, y nosotros pensamos que es un entrenador magnífico, estupendo. El Madrid está sometido a una enorme presión todos los días, y él está acostumbrado a soportar la presión. Es un hombre que ya ha estado en tres países, que ha sido campeón en los tres países, que ha demostrado que es capaz de, con distintas plantillas, sacar lo mejor de cada plantilla y conseguir los objetivos. Y que aquí, pues, estamos en un segundo año. El año pasado terminó muy bien el equipo. Yo creo que podíamos haber conseguido algo, pero bueno, las circunstancias tampoco se dieron, pero terminó muy bien el equipo, el equipo fue de menos a más. Y en esta segunda campaña, que yo creo, con las incorporaciones... ¿Y el móvil, no sé si tienes móvil en el bolsillo, ¿puedes irlo de casa, no? Sí. ¿Y cada interferencia? Si lo apartas mejor, para no. ¿O lo... No, no, déjalo, si lo haces aquí en una... Sí, no, porque a lo mejor se llama Florentino. Déjalo, si quieres, en... Aunque ya no lo voy a escuchar. Porque lo tengo en silencio, pero bueno, lo apago, no te preocupes. ¿Sabes? Entonces, desde luego que le quedan dos temporadas más y nuestra idea, bueno, nuestra idea, yo soy un hombre del club, pero el presidente, lógicamente, es el que manda, es que continúe. Yo creo que la estabilidad es muy buena y sería una buena noticia. Que aparezca... El otro día aparecían... Bueno, han aparecido las encuestas del diario ASS, recientemente, hace dos días apareció una que decía que más o menos como que el Barça gozaba de más cariño en España que el Real Madrid, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo, por mi función en el club, viajo muchísimo, esa es la verdad. Yo creo que casi todas las semanas viajo, tanto al extranjero como a algún lugar de España. Y yo siento que al Madrid se le tiene mucho cariño, esa es la verdad. Y que, bueno, de hecho, por ejemplo, a la Fundación del Real Madrid, estamos presentes en 50 países, ¿no? Y permanentemente estamos recibiendo peticiones, ¿no? Para abrir escuelas. Yo, sinceramente, no tengo esa percepción. O sea, no tengo la percepción de que a nosotros se nos quiera menos, ¿no? Yo creo que incluso es lo contrario. Yo creo que cada vez tenemos más aficionados en todo el mundo, ¿no? Quizá gracias a vosotros, ¿no? Cuando digo vosotros a los medios de comunicación, ¿no? El hecho de que se vean todos los partidos en todas las partes del mundo, pues creo que acabe que ayude a acercarnos, ¿no? ¿Mauriño no siente que los medios no le apoyan o que incluso le persiguen? Bueno, vamos a ver, estar en el Real Madrid no es nada sencillo, ¿no? No es nada sencillo. Y de hecho, algunos compañeros tuyos que de repente se incorporan al Real Madrid se dan cuenta de lo que significa estar en esa casa, ¿no? Y nosotros lo entendemos, además, también, ¿no? Que cuando estás, como digo yo, en el escaparate, bueno, es imposible que todo el mundo esté contigo, todo el mundo te alabe y es imposible evitar la crítica, ¿no? Y yo creo que como profesionales nosotros eso lo entendemos y además, bueno, forma parte de nuestro sector y lo que tenemos que hacer es trabajar con profesionalidad para ayudar a nuestro club. Y, bueno, estamos sometidos a la crítica, esto lo sabemos. Los árbitros no ayudan mucho, digamos, ¿no? Bueno, los árbitros yo creo que también hacen lo que pueden, ¿no? ¿El Madrid no llegó más lejos en la Champions por culpa del árbitro? Bueno, vamos a ver, el árbitro tomó, bueno, los dos árbitros, digamos, tomaron dos decisiones que yo creo que sí que fueron decisivas en esa eliminatoria, ¿no? Dos decisiones. Pasó hace tiempo, tampoco quiero remover demasiado, ¿no? Pero es verdad que en momentos concretos, en dos momentos concretos de esa eliminatoria, pues fueron dos decisiones que yo creo que sí que al final a nosotros nos alejaron del objetivo, ¿no? Las consecuencias que tuvieron nos alejaron del objetivo y esto hay que entender que es así, ¿no? Que son humanos y que se equivocan y que, bueno, esperemos que este año tengamos un poco más de suerte. Siempre lo ideal es, antes de un partido de Liga de Campeones, cuando tenemos la reunión de organización por la mañana con el delegado de la UEF y con los árbitros, yo a los árbitros siempre le digo, espero que tengáis un partido tranquilo, ¿no? Para que luego no estéis sometidos a un examen como están los pobres, ¿no? Emilio Utreguiño fue de los grandes futbolistas que ha habido en este país, sin ninguna duda, ¿no? Yo no te escuché decir nunca que te tenía envidia por guapo, por rico y por buen jugador, nunca lo dijiste, ¿no? Bueno, yo como no soy guapo tampoco, no soy guapo... Bueno, fuiste el primero, montaste un lío de fans con imágenes de locuras, tú provocaste locuras. No, ahí el... La gente te perseguía, ¿no? Ya ha pasado muchos años. Bueno, pero no está... Yo tenía mucha aceptación entre las menores de 12 y las mayores de 60, ¿no? ¿Sí? En medio, en medio, Mitchell, Mitchell en medio. Entre 12 y 60, Mitchell ganaba. Y el sector religioso, con las monjas siempre... ¿Te ha ido bien? Siempre, como yo soy escolapio y tal, había mucha afinidad. Con la iglesia hemos topado, ¿eh? Con la iglesia... Pues esto dijo Cristiano Ronaldo de guapo, rico. Mira, claro, a ver qué. Yo pienso que por yo ser rico, por ser guapo, por ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tienen otra explicación. Bueno, vamos a ver, con respecto a Cristiano. Bueno, voy a empezar diciendo que es un profesional impresionante. Empecemos por ahí, ¿eh? O sea, quiero decir que él se habla mucho de Cristiano. Luego, también hay que decir lo siguiente. Su comportamiento en el campo, en el terreno de juego, a mí me parece impecable. Y habla un jugador que no es nada problemático, ¿no? O un exjugador que no es nada problemático. Me parece, en ese sentido, impecable. Yo no recuerdo esa temporada, pero la temporada pasada, yo no recuerdo así alguna acción que digamos, oye, que es jugador tan antideportivo. Ninguna acción. Ni falta de respeto contra el árbitro, contra ningún contrario. O sea, que en ese sentido, yo creo que hay un... Que no me parece justo, a lo mejor, esa percepción que hay con respecto a él, ¿no? Y luego es un hombre, pues también que en los campos recibe a veces un trato que no es fácil de digerir, ¿no? Es decir, que, bueno, o le insultan o... Entonces, a veces no es fácil, ¿no? Que todos nos equivocamos, pues sí, todos nos equivocamos. Pero, sinceramente, me gustaría que también la gente profundizara en esto que yo he dicho, ¿no? Es decir, ¿cuál es el comportamiento cristiano en el campo? A mí me parece impecable, sinceramente. Entonces, bueno, esta declaración, a lo mejor después de haber escuchado durante muchos minutos algo que no le agradaba, pues a lo mejor tuvo esa reacción, ¿no? Pero no me quedo con esto, me quedo con un comportamiento general que a mí me parece a esta hora intachable. Se pone nervioso cuando le gritan Messi. Bueno, pero también la intención de eso es ofensiva, ¿no? Con lo cual tampoco es fácil, ¿no? O sea, que cuando te están recordando algo permanentemente, llega un momento que, por muy tranquilo que quieres estar, pues a veces reaccionas, ¿no? ¿Qué nombre te molestaba a ti que te gritase en el campo? No, yo tenía mucha suerte, yo... Normalmente yo no he tenido problemas con nadie, también por mi manera de ser, ¿no? Con este cuerpo me puedo pelear con poca gente, con lo cual no me interesaba enfadar a nadie, ¿no? Pero tenías buena imagen en los campos, llegabas al Camp Nou y tampoco te insultaban, ¿no? Bueno, pero porque yo nunca me he metido con nadie, ¿no? Y, bueno, Casillas, por ejemplo, yo creo que tiene muy buena imagen. Raúl, en su momento, era un hombre muy respetado. ¿Por qué? Porque, bueno, intentamos ser buenos profesionales, ayudar a nuestro equipo. Y no buscarnos problemas. Cuando viste la imagen esta del dedo en el ojo de Mourinho a Vilanova, imagino que no te lo podías creer. Yo en directo no lo vi, no lo vi, pues estábamos en el palco. Por ejemplo, y además, bueno, hubo... había muchísimos jugadores, con lo cual, sinceramente, uno desde arriba, yo no lo vi. Lo vi después, yo no sé si lo vi al día siguiente, lo vi al día siguiente. Y, bueno, un poco él ya pidió disculpas, ¿no? También hay que entender la situación, ¿no? Nosotros llevábamos cuatro partidos final de temporada en 21 días contra ellos. Luego la Supercopa terminó ahí con mucha tensión. Y hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí y a veces no es fácil, ¿no? Te provocaron. Eso es lo que dicen, ¿no? Que sí que hubo provocaciones también, hay que decir, y bueno, ha pasado, ¿no? Con lo cual yo tampoco quiero profundizar mucho. Pero en todos los partidos que hemos jugado contra Barcelona desde abril, ¿no? Quitemos el 5-0 desde abril. Sinceramente, yo tengo la percepción de que todo lo que ha sucedido malo lo ha hecho el Real Madrid. Y no me parece justo tampoco. En serio, yo no quiero profundizar, no quiero señalar a nadie. Pero si nosotros analizamos todo lo que ha pasado en estos partidos, bueno, creo que también del otro lado hay algo criticable. Pero insisto, tampoco vamos a profundizar. Y, hombre, lo único que deseo, por supuesto, es que en el futuro somos los dos grandes clubes españoles, de los mejores clubes del mundo, si no los dos mejores, y que en ese sentido, hombre, espero que en el futuro sea todo más tranquilo y que solo se hable de fútbol. Porque, dicho esto, estos dos partidos de la Supercopa fueron magníficos. Magníficos. Y la lástima es que terminó hablándose de algo que no tiene que ver directamente con el fútbol, ¿no? ¿Siguen recordándolo del ser superior con el paso de dos años? Sí, bueno, yo creo que dentro de diez años también, aunque yo ya no esté relacionado con el fútbol, ¿no? En la última asamblea lo recordaron. Sí, bueno, sí. ¿Qué voy a hacer? Contestó, que eso sí que lo hizo muy bien, contestó uno por uno, después de cada intervención, a todos los intervinientes. Eso me parece que enriquece el debate y que usted, como persona humana, desprendiéndose de esa categoría casi divina que alguien entusiásticamente le atribuyó, ejerza un poco de presidente, de persona humana, y, si es posible, respondiera uno por uno a todas las intervenciones. ¿Te has arrepentido de aquella frase muchas veces? No. ¿O te parece que...? ¿O sigues pensando lo mismo? No, lo que pasa es que, insisto, esa frase fue sacada de un contexto y entonces, pues, claro, cuando tú la sacas del contexto y solo lees esa frase, claro, dices... ¿Le gustó a Florentino? Es excesivo, ¿no? ¿Le gustó? No tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Lo que viene a decir es que Florentino está muy por encima de la media, ¿no? Digo, está a un nivel muy superior y entonces, claro, ser superior... Bueno, que, oye, que no pasa nada, son anécdotas para los nietos, ¿no? Para que no pasa nada. Que el día de mañana, alrededor de una mesa camilla, si siguen existiendo las mesas camillas, con braserito y tal, yo le contaré a mis nietos, pues, mira, vuestro abuelo, de repente, salió en una portada en un periódico. Bueno, supongo que continuará existiendo el AS en ese momento y, mira, pues, vuestro abuelo salió en la portada y, mira, dijeron esto, ¿no? No pasa nada, son... Esto sucede, forma parte del sector. ¿Cómo te gustaría que lo que se hablase dentro de unos años de Butraguño sería...? Yo, sinceramente, yo le doy mucha importancia a la persona. Me gustaría que dejan que fui una buena persona, que intente ayudar a mi club, que respete a todo el mundo. Eso es lo importante. Luego, internamente, pues, que dentro de mi papel, pues, que contribuí, de alguna manera, ¿no?, a preservar el prestigio del Madrid en el mundo. ¿Te hace ilusión la décima? Mucho. Mucho por... También por el esfuerzo de todos los que trabajan en el club. Hay mucha gente que son, como digo yo, los héroes cotidianos, ¿no?, que son desconocidos, que quieren mucho al Real Madrid, que sienten una gran pasión por el Real Madrid, y que son muy madridistas. Y luego por el esfuerzo de los jugadores, del cuadro técnico, de todos los que están a su alrededor, y de nuestros aficionados, que ellos sí que lo están deseando. Claro que me gustaría... Yo creo que para la organización, ganar la décima sería un impulso, ¿no? Yo creo que la organización está en un momento muy estable, muy sólido, en todos los sentidos, y quedó a cabe que sería un impulso enorme para todos. Se comenta, me dicen ahora que se está publicando que Portugal podría plantearse pedir que Mourinho le ayudase en la repesca a Portugal para la Eurocopa. Bueno, me imagino que siempre aparece Mourinho, cuando hay que salvar a Portugal aparece Mourinho. ¿El Madrid le cedería? Bueno, yo no soy quién para decir nada al respecto. Ya en una ocasión surgió, aunque parece que oficialmente ellos no solicitaron nada, y el Madrid ya se pronunció. Entonces, no lo sé, sinceramente. Esto no es de mi competencia. Irene, ¿quién quiere mensaje? Enseguida saludamos al equipo de comentaristas, que están ahí atentamente. Los habréis visto, supongo. Les habrán enfocado, escuchando la entrevista. ¿No? ¿No los habéis enfocado todavía? Pues bueno, lo traéis tiempo para hacerlo. Irene Junquera, venga, Irene, vamos. Venga, a ver, que hay muchísimos mensajes, también muchas preguntas. Empiezo con los mensajes normales. Dicen, tengo 33 años, nunca he tenido ídolos, excepto el buitre. Dejé de ser del Madrid cuando Valdano lo sentó. Desde entonces, con 18, me hice socio del Atleti. Grande butragueño, gracias por haber ilusionado a tantos niños de mi generación. Deja pausas por si quiere comentar algo, Emilio, que siempre va bien. Por ejemplo, cuando le sentó Valdano. ¿Se lo has perdonado? Bien, sí, totalmente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Él me reconforta mucho. Después de tener tiempo, uno escucha algo así. Con respecto a Jorge, lo entendí como una decisión técnica y era su obligación como entrenador elegir a los mejores. Yo siempre considero que para el entrenador es difícil, en este caso todavía mucho más por el afecto personal, pero él tenía que responder a su responsabilidad. Venga, más mensajes. Dicen, me hice madridista en el 82 por ver a este señor, un virtuoso del fútbol, dice. También Emilio nos cuenta, soy marroquí, dice, de niño, eras mi ídolo, ahora vivo en Madrid. Y cuenta que una mañana pasando por el retiro, dice, me encontré contigo haciendo footing y paraste por hacerte una foto conmigo. Eres un grande, Jaquín. O sea, que se levanta temprano también. Se levanta temprano. Bueno, un saludo, gracias. También dice, Emilio, uno de los más grandes, tú también te mereces una insignia. Y te preguntaba, por ejemplo, Rubén desde Gerona, dice, señor Butragueño, ¿qué jugador del Madrid actual se le parece más a usted en sus tiempos de jugador? Yo creo que en ninguno. Yo creo que cada uno tenemos nuestra manera de entender el juego. Y yo creo que no hay ninguno. Pero no en el Madrid, yo creo que no hay ninguno en el mundo así con el que yo me identifique. No, no lo encuentro. A ver, por ejemplo, Juan Manuel Fento te preguntaba, aparte del Bernabéu, ¿en qué otro campo te hacía ilusión jugar? Bueno, el Bernabéu, por supuesto. Hay un estadio, había un estadio también que tenía cierta magia, que es San Siro. Nos fue siempre mal, pero un estadio daba gusto jugar allí. Te pregunta Jorge Domínguez, ¿cuál ha sido tu mejor amigo en el mundo del fútbol? Manolo Sánchez. Y Inés, te preguntaba si echas de menos el fútbol en activo, como jugador. Bueno, juego con los veteranos, cuando puedo. No lo echo de menos porque soy realista. Sé que ya el cuerpo no me lo permite en el ámbito profesional. A ver, te preguntan, no todos los mensajes son bonitos, hay alguno crítico, por ejemplo, hablando de Vicente del Bosque. Dicen, lo echaron por la puerta de atrás y ahora lo de la insignia, lo que hace ganar un mundial. Dice, ahora ya vuelve a contar para el Madrid, viva el señorío. Y leo el siguiente para que respondas, porque dice que el Madrid tendría que pedir perdona del Bosque. Bueno, vamos a ver, esto es un poco como pasa con aquellos que han estado tantos años en el Real Madrid. Siempre, y ya me voy a incluir yo, siempre vamos a pertenecer al Real Madrid. Estemos en el Real Madrid, nos entreguen reconocimientos o no. Pertenecemos a la historia del Real Madrid. Por lo tanto, el Madrid siempre nos va a tener presentes. Entonces, y en ocasiones, pues por las circunstancias que se dan, se reciben premios o no se reciben premios. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que la fundación del Real Madrid me entregó un premio y desde que me retiré, el Madrid no me ha entregado ningún premio. Y no pasa nada, ¿no? O sea, quiere decir que nosotros sentimos que es nuestro club, que es nuestra casa. A veces estamos, a veces no estamos, pues circunstancias de la vida, pero ellos siempre están presentes en el corazón del madridismo, ¿no? Y esto es, yo creo, lo más importante. Pues merecería una insignia miliotraqueña. Bueno, no, no, no des ideas, no des ideas. Me entregarán la insignia cuando cumpla 50 años de socio, que no queda mucho, y la recibiré con mucho orgullo. Pues si Vicente no va, díselo. Vicente, si no vas tú, dímelo. No, Vicente va a ir, estoy seguro. Saludamos al equipo de comentaristas de Punto Pelota, que estaba ahí escuchando atentamente, con Elías Israel, Carlos Fité, Oscar Pereiro, José Damián González, Carmen Colino, Tomás Roncero y José Antonio Luque. Vive deportivamente, vive, te lo aconseja un amigo, vive deportivamente, porque contamos contigo, contamos contigo, Miguel. Ahí estamos, para empatar sí, para empatar estamos. A ver, José Antonio Luque, ¿qué te parece? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me parece? ¿Emilio? Bien, bien, yo tenía una pregunta para él, una pregunta muy futbolera. ¿Quién es el mejor jugador del mundo, Emilio? Bueno, está entre Messi y Cristiano. Messi y Cristiano, son distintos los dos, pero están entre ellos. Y el Balón de Oro, también ahí yo creo que estará en función de los títulos del equipo. El año que gane el Real Madrid, ojalá que sea este, la Copa Europa, seguramente lo normal será que Cristiano, como habrá contribuido decisivamente al título, lo gane. ¿Cuándo le ha tocado el Barça? Pues lo gane, ¿no? Hola, buenas noches. Lo he visto muy bien, muy sincero, contestando todas las preguntas, del bosque sonreía, no sé por qué. Le tengo mucho cariño. No sé si lo sabéis, él fue mi compañero. Cuando yo llegué al primer equipo del Real Madrid, él era jugador de la plantilla, lo que pasa que yo llegué en febrero, él ya no jugaba, pero él pertenecía a la plantilla, fuimos compañeros de cuatro o cinco meses. Y claro, yo le veía con una gran admiración, porque yo los había coleccionado en cromos. Y luego él fue mi entrenador, en dos ocasiones también. Y entonces, pues, hombre, hay un afecto mutuo y, por mi parte, un gran respeto y admiración. Elías, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues creo que Emilio ha estado impecable en su papel, pero creo que los dirigentes del Real Madrid han sido profundamente injustos, que no es lo mismo que los madridistas con Vicente del Bosque. Profundamente injustos, por no hacerle un homenaje donde se le hace un hombre del fútbol, que es sobre el terreno de juego, sin necesidad de esperar un año y medio por descontado, y rodeado incluso de su propio equipo técnico, que son todos técnicos, también madridistas, y que sienten el club como todos esos empleados históricos y de siempre del club, esos héroes anónimos de los que habla Emilio, como son Toni Grande, Miñano y Paco Jiménez, y que podrían haber recibido. Y fuera de eso, si me permites hacerle una pregunta, yo le preguntaría si el Madrid de la quinta juega... Pero al margen, yo creo que ese comentario no puede quedar ahí. Bueno, eso lo... Es bueno que haya una reflexión por parte de Emilio, que no quede ahí como que Emilio te da la razón. Bueno, la Junta Directiva, ahí todo es opinable, lógicamente, considera o consideró, es decir, vamos a buscar el momento idóneo para condecorarle como pensamos que se merece, que podría haber sido en un saque de honor antes de un partido. Pues podría haber sido. No, se sorprende que hayan pasado por ahí Usain Bolt, Mario Vázquez Llosa, o López Garrido, incluso un político, y que Vicente El Bosque después de ganar un Mundial... ¿Y si me ha sido de oro a Usain Bolt? No, no, no. Es un saque de honor. Es un saque de honor. Es un reconocimiento del madridismo, de todo el madridismo a través del estadio, o sea, donde un hombre de fútbol se siente. Creo yo que es como la diferencia entre Plácido Domingo y Nadal, que son indiscutiblemente números uno en sus terrenos, Vicente El Bosque, que Vicente es un hombre de fútbol, y los hombres de fútbol tienen los homenajes de los hombres de fútbol. Y Nadal de tenis, ¿no? Pero bueno, también esto es algo muy especial, ¿no? O sea, quiero decir, lo que se ha decidido, ¿no? Ser socio de honor, digamos que comienza con ellos, ¿no? Y entonces, por eso quizá la Junta Directiva quiso hacer algo especial, ¿no? Pero Vicente ha dado demasiado al Real Madrid durante tanto tiempo. Su salida fue tan traumática que no fue un... Echarle, fue una no renovación. Sí, correcto. No se le echó. No se le echó, fue no renovado, pero de una manera mal explicada, injustísimamente explicada. Yo no sé qué creo que habría debate, ¿no? Pero que me parece que si es tarde, es tarde, pero sigue siendo importante una insignia, ¿no? Por eso a mí me... Alguien que está madridista como El Bosque tenga dudas de si aceptar o no aceptar la insignia... No lo puedo entender lo que decía Emilio Botraqueño. Yo no sé, tarde o nunca, pero uno es madridista siempre. Entiendo yo que un madridista recibe el reconocimiento. Tarde, sí. Y campeón del mundo, sí. Pero, ¿y qué? ¿No? Es decir, Emilio Botraqueño no tenía ninguna insignia de Orbiría antes. ¿Y Emilio? No, pero digo, Emilio también ha hecho cosas... Si hablas de símbolos, hablas símbolos de Real Madrid, ¿Emilio no es un símbolo del Madrid? Totalmente. Pero no todos los símbolos del Madrid, pero es que Vicente es que ha ganado el Mundial. Es que, además de todo, es que ha ganado el Mundial. Por eso se le da Usain Bolt, porque madridista, muy madridista, no es Usain Bolt. O sea, ¿se le da por el Mundial? Hombre, no, si fue hace seis meses. No, no, no. La decisión fue antes del Mundial, ¿no? No, la decisión fue después. La decisión fue después del Mundial, ¿no? Pero no se le da por ganar el Mundial. Era algo que la directiva tenía pendiente hace mucho tiempo y que por fin se le da, ¿no? La decisión evidentemente es tardía. No tanto la decisión de la insignia de lo brillante, sino el reconocimiento. Si hay algún tipo de reconocimiento, eso evidentemente es tardío. Eso no lo puede dudar nadie. Lo que no puede dudar nadie tampoco es eso, el madridismo de Vicente y que yo estoy con Emilio. Yo creo que va a estar... Y lo demuestra cada día en múltiples detalles, pero él han pasado ocho años y no se va a olvidar, él siempre dice que cuando le dijeron que no continuaba, cómo salió solo del club, que te lo habrá contado a ti, por ese pasillo largo, sin nadie para despedirle después de tantos años. Tú y yo es contarlo y la verdad es que te da una pena tremenda, un hombre que lo ha dado todo. O cómo tiene que oír, cómo Enrique Sánchez dijo lo del librillo antiguo, eso lo tiene clavado, sobre todo, no solo por él, también por su familia y por su alrededor. O sea, él sigue siendo madridista y lo demuestra en detalles como cuando falleció Mezquita, Emilio también estuvimos, él estuvo en todo momento, un hombre también de club, está preocupado absolutamente por todo, pero eso no se le puede olvidar, no se le puede olvidar. Yo creo que la afición del Madrid no perdonaría una negativa de Vicente del Bosque. La gente le sigue queriendo. Creo que la gente del Madrid no perdonaría el que el Bosque dijese, no voy, no lo entendería. Quiero tomarlo en cero, ¿tú crees que lo entenderías? Yo es que creo que sí va a ir. Claro, por eso. Yo me quedo con la frase final que ha hecho otro año hace cinco minutos, he dicho, yo creo que va a ir. Es cierto que el Bosque, yo eso es lo entiendo a nivel humano, él puede estar dolido porque es verdad que como su salida no fue evidentemente la deseada, cuando el 70% de su vida había estado en Madrid, 35 años de su vida, era en el club, pues que nada más se acabara el Mundial no hubiera tenido ese reconocimiento en caliente, pues evidentemente eso debe haberle dolido. Pero es cierto que el reconocimiento es muy grande. Es socio de honor del Real Madrid. Nadal, es que te voy a decir lo que es, para muchos madridistas, lo mismo como si fuera el juego número 12, pero hace mismo es un hombre muy respetado, el número uno en lo suyo. Yo sí creo que va a ser un acto muy solenal a la altura de lo que es del Bosque, que es de los más grandes de la historia del Real Madrid. Yo creo que el del Bosque puede tener ese orgullo interno de decir, ¿por qué no me dieron el homenaje después del Mundial? Pero sabe que esto es una cosa gorda. Y además el interlocutor es el ideal. Porque el interlocutor es butragueño, que todo el mundo sabe que no tiene aristas. Y que butragueño es madridismo de verdad honesto y sincero. Y por lo tanto, están condenados a entenderse. Y yo me quedo con la frase final de Emilio. Estoy seguro de que al final Vicente va a ir a disfrutar de ese reconocimiento mega merecidísimo, aunque tardío. No se cree la encuesta de LAS, de Emilio Gutragueño. Tomás. No, si es que yo, vamos a ver, no es de LAS. La encuesta es de Ikerfeld y publicada. Por lo que él palpa, en Cariño al Madrid, es mayor. Si la encuesta la hubiera hecho LAS, hubiera estado yo a pie de campo ahí, dando gorrazos a la gente. O sea, es que la encuesta la hace una empresa que se llama Ikerfeld y la publica LAS. Yo, me cuesta tener que creerla, bueno, de hecho, ya lo escribí el otro día, porque faltaba la mitad de España, la mitad de la piel de toro. Por eso el Sport era muy gracioso, porque aunque ponía España es culé con el toro de Osborne, que insisto, una gran conquista esa de LAS, que el Sport ponga la palabra España, recuperemos el toro en Cataluña, pero verá que luego ponían en la página 4, ponían un mapa de España y la mitad estaba en blanco, porque la mitad no se le dan cuenta. Claro, las dos mesetas, Galicia, La Rioja, Canarias, Murcia, Ceuta, Melilla, joder, al final nos faltan muchos. Y curiosamente, Extremadura, por cada peña que hay de Barcelona, hay cuatro en Madrid. Sí, en fin, eso es lo que Emilia Bastigas, el tizan, el ex embajador. En Marruecos... ¡Ah, putrequeño, putrequeño, putrequeño! Pero es que eso no ha caducado. Es que Marruecos sigue siendo putrequeño, el más grande ahora. Que sí, Messi, estamos de acuerdo, está en moda. Iniesta es un grande, Chávez es un grande, pero es que tenemos a Cristiano, que es un grande, tenemos a Casillas, que es la leche, tenemos a Sergio Ramos, tenemos a Xavier Alonso, que es un deportista ejemplar en todos los sentidos, tenemos a Kaká, que va a China, y sigue siendo el más vitoriado. Vamos a una pregunta concreta, Damián. Yo me he quedado una pregunta, Emilio, que es importante, no nos voy a dejar, que es importante. Sí, sí, no, por favor. Él es una persona y un hombre que siempre tiene una sintonía directa, percepción y sentimiento con Valdano. Valdano hace unos meses dejó de estar ahí, dejamos de ser jefe, entre comillas, porque era director general del club. Quería saber, Emilio, si tú ahora lo que antes haces con Valdano para hablar de cosas y despachar, lo haces con Mourinho, que es manager, aparte de entrenador, y por extensión, ¿cuál es tu relación con Mourinho? No, mi relación con Mourinho es buena, no es diaria, esa es la verdad, porque yo no tengo funciones en la dirección deportiva, pero sí que en ocasiones pues tengo que hablar con él y siempre muy cordial y muy cariñoso, o sea que yo, mi relación con él es muy buena. Con respecto a Jorge, nos conocemos desde hace muchos años, hay que decir que desde el año 84 nos conocemos, él era mi compañero de habitación, o sea que hemos recorrido mucho juntos, por lo tanto hay un afecto personal ahí que no va a desaparecer jamás, y una afinidad pues que es inevitable, ahora él no está en el club, pero a esos efectos, efectos de relación personal, obviamente no ha cambiado absolutamente nada. Damián, buenas noches también. Muy buenas, InterEconómicas y Gacete de las Noches como cada día, pero yo, yo me gustaría creerte, Butragueño, pero yo creo que del Bosque se lo está pensando mucho y después de escuchar a... Bueno, ya, Emilio, hombre, después de escuchar a... lo he dicho a otro rayo, alas hablabas como que le va a perder una torre. Sí, bueno, ya sabes, pues Emilio, que nos conocemos hace muchos años. Yo creo que eres optimista con lo del Bosque, no tengo claro que vaya ahí, pero yo me he quedado con dos titulares tuyos. Has dicho, no tengo la percepción de que se quiera menos al Madrid. Permíteme que yo sea ahora el escéptico, yo sí intuyo, y no por la encuesta Soledas, no hablo del madridismo militante, del madridismo normal, de calle, hablo del resto, del mundo del fútbol. Yo sí tengo esa percepción que este año y medio de Mourinho ha provocado demasiados charcos en el Madrid y conociéndote, yo no creo que tú te sientas cómodo con tres sanciones de la UEFA, con tantos charcos que yo llamo, gran entrenador, gran pisa de charcos. Yo no creo que tú te sientas cómodo y sí creo que el Madrid está perdiendo, no el Madrid como club, sino en esta fase como Mourinho está perdiendo, imagínate. Bueno, yo insisto, yo como viejo, hay una, no quiero ser presuntuoso en edad por el estilo, pero hay una especie de leyenda alrededor del Real Madrid, por supuesto, construida a lo largo de muchos años, que allá hay muchísimos países que el Real Madrid, para ellos es el Real Madrid algo muy importante, de verdad, muy importante. Entonces esa es mi percepción. A lo mejor quieren ser especialmente cariñosos conmigo, pero esa es la percepción que yo tengo cuando viajo por el mundo. El Real Madrid es muy querido y tiene un gran prestigio, sinceramente. Y respecto a Mourinho, lo que he dicho antes, él tiene una enorme personalidad, una energía fuera de lo normal y es vehemente, en ese sentido, yo soy más pausado, eso sí es así, pero como he dicho antes, yo creo que él tiene muchas virtudes y también todos vemos la vida de una manera distinta, con lo que yo soy más tolerante, pues otras personas son más estrictos y defienden la postura de una manera más apasionada y ahí en ese sentido, probablemente Mourinho encaja más. No es que también hay que escuchar a Butraño diciendo que no le gusta Mourinho. No, no, hombre. Carlos Fite, ¿qué tal? Sería noticia que lo dijera, pararía máquinas ahora mismo. ¿Te imaginas a Butraño diciendo Mourinho debe cambiar porque pisa demasiado chasco? Fua, yo paro máquinas ahora mismo, claro. Yo no creo que lo diga. Bueno, y te queda claro y no lo consigues. No, 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 yo no quiero conseguir nada. Yo pregunto y Butraño Emilio responde. ¿Damián lo consigue? Sería portada en el Times. No, no, lo consigue, no. Carlos Fite. Lo consigue Mourinho. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero decir que, y creo que mucha gente, y él es consciente, mucha gente de Barcelona le cae bien, Emilio Butraño, son esas personas que caen bien. Siempre he estado allí y me han tratado muy bien. Me consta que es mutuo además y personal también creo que es mutuo. Pero si es cierto, y volviendo al tema del bosque, según la información, que además hemos manejado en Punto Radio el lunes, el problema del bosque era más sobre todo por el sitio. Estoy con lo que decía Elías. Si no tengo un malentendido, el acto está previsto a celebrarlo en el teatro del canal. Esa era la ubicación que nosotros nos hemos comunicado. El año pasado se hizo ahí. El año pasado. Este año... Y eso es lo que más molestó a del bosque en el sentido que él lo que quería era algo sencillo, pero en el campo, para recibir el aplauso del madridismo. ¿Se habló con él de dónde? Ni eso, ¿no? No, no, no. Él no, de hecho, no se sabe. Yo creo que aún no se sabe exactamente dónde se va a celebrar, porque de hecho se ha tenido que posponer, como he indicado antes. Pero bueno, no sé, esto yo lo desconocía, ¿no? Este apunte. Eso es la realidad. No sé. Y luego aprovecho para hacerte una pregunta. Hablaba de Mourinho. Yo me gustaría, ya sé que es lo típico, la comparación entre Guardiola y Mourinho. Yo te veo, y no sé por qué me recuerdas más a Guardiola que a Mourinho. ¿Tú no ves, te ves más parecido a Guardiola en tus gestos y en tu manera de hablar, en tu discurso, que a Mourinho? Guardiola es apasionado también, ¿eh? Tú también lo eres, pero... Sí, el... el... Hombre, yo no sé, como no tengo perfil de entrenador, eh... Guardiola jugaba en medio centro, me marcó en alguna ocasión en el nombre de... de toque, pero en cuanto a manera de ser, yo tampoco creo que seamos muy parecidos, Guardiola y yo, sinceramente, ¿eh? En nada. Me da, ¿eh? En nada. Tú nunca roto, una par de metacrilato, todo un banquillo, ni has dicho la palabra... Escucha, ni has dicho la palabra puto. Tú nunca has dicho la palabra puto. Porque sí, es que tú te lavas la boca si dices eso, yo te conozco. Tampoco lo he visto a Mourinho. Y Guardiola lo dijo y dos veces. Tampoco la he metido a Josep, de momento, que yo sepa no le has metido el teorelojo a Josep, que también es importante. Cuando estás en un banquillo, es terrible la tensión, o sea, que no, es entendible totalmente. Sí, sí, no sé, todo. Hancho Peña está por ahí, sí. Estaba tranquilo, no hay pisa. Sí, sí, preguntas. Dice, por ejemplo, Lali, te dice, Emilio, si Mou este año no ganara ni Champions ni Liga, como el año pasado, ¿crees que seguiría en el Madrid? Hombre, para empezar, esperemos que no sea así, es decir, que ganemos algún título o varios títulos. Y si no es así, yo creo que la estabilidad es muy importante, sinceramente. Le quedarían dos años de contrato y yo creo que sería bueno que continuase con nosotros, pasara lo que pasara. Muy bien, dicen también, aún recuerdo el aplauso que le dedicó San Mamés, nunca se ha vuelto a hacer a un jugador del Madrid. Decía otro espectador, gracias Buitre por demostrar que hay otra manera de hacer las cosas, que se puede ser grande y seguir siendo un señor, lo firma un culé de corazón. Muchas gracias. Dice otro, confesión, soy culé y sentí impotencia y envidia del juego del Madrid de Butragueño, dice, pero hoy a pechugar, merengues. Y también te decían, Emilio, como futbolista harás un crack, pero como persona lo superas, lo firma uno del Málaga y amante del fútbol. A ver, Estela Muñoz te pregunta si entrenarías algún equipo, si te ves como entrenador. No, no me veo como entrenador. Gracias a los anteriores, yo creo que es muy importante eso que han destacado. Creo que se puede ser muy competitivo y se puede ser respetuoso, deportivo, defender lo tuyo y siempre teniendo presente que los demás, los contrarios, pertenecen a la misma familia del fútbol y que entre todos tenemos que contribuir a que este deporte cada vez sea más grande. Escuchemos espectadores, periodistas, yo creo que Pereiro, como reconocido madridista, hablase con Emilio Butragueño desde el corazón como habla siempre. A ver, Óscar, ¿qué es? ¿Butragueño quién es para ti? En fin, cuéntanos. Pues Butragueño, buenas noches ante todo. Butragueño, para mí forma parte de la quinta del buitre o la cabeza visible de esa quinta por la cual yo soy madridista. Yo por edad aquí posiblemente sea de los que, sea el Madrid porque en la época que crecí y nací pues el Madrid estaba brillando con esta quinta y por lo tanto yo soy de los que he pegado cromos en los álbumes de Butragueño, de Michel, Martín Vázquez y compañía. Por otro lado, reflejar todo lo opuesto a lo que soy yo. Un tipo que habla muy pausado, muy tranquilo, nunca se mete ningún charco. Yo soy todo lo contrario, es pasión puro y duro y de alguna manera tendría que leer algún libro de él o verlo de vez en cuando en la tele para aprender. Y en cuanto a lo que estáis hablando del bosque, yo estoy convencido de lo que él dice que sí que va a aceptar, pero más que el Madrid se haya portado bien o mal con Vicente del Bosque, yo creo que el madridismo sí que quiere que el bosque sea reconocido como ello y lo dije una vez, evidentemente puede ser mayor o menor el nivel de merecimiento. Cuando hablábamos aquí de Buti, yo digo que los homenajes no se piden, se dan. Y si Real Madrid en algún momento decide dar un homenaje, yo creo que el homenaje siempre tienes que recibirlo. Que sea en el momento, que no sea en el momento, que haya sido justo. Yo evidentemente me encantaría que fuera en el estadio para que Vicente viera que no solo es Real Madrid, sino el madridismo es el que realmente quiere darle ese premio y el resto, pues nada, todo madridista, yo como madridista estoy orgulloso de tener gente como tú representando a este club. Nada más. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo con él. El madridismo estará muy feliz de que Vicente sea socio de honor. Yo soy madridista y la verdad, a mí me agradaría mucho. Nacho Peña, Zaborín, Nacho Peña. Venga, vamos. Venga. Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una perlota de cuero. A ver, Nacho, ¿qué has preparado para Emilio? Un test para Emilio. Un test. Sí, sí, un test. Qué caramone. El test del buitre. Muy bien, pues vamos allá, ¿no? Sí, música de test, por favor. Estrés. Bueno, pero no nos vale para test, porque había que responder con rapidez, así, rápidamente. Ah, vale. Empezamos. ¿Qué suele desayunar por las mañanas? Uf, todo, ¿queréis saberlo? Sí, más o menos. Tumbo naranja y luego un batido extraño y algo de fruta. ¿Sigue haciendo yo? Un batido extraño significa que... Batido extraño, pues hay avellanas, pasas, avena, bueno, más polen... Muy complejo. Aquí está, ¿ves? Qué rico. La segunda, sigue haciendo... Latiles, un plátano, todo eso. ¿Eso sabe bien? Está delicioso. ¿Antes o después de correr, Emilio? Después de correr, después de correr. ¿Antes de correr, algo? ¿Yogur? Agua, un poco de agua. Agua. ¿Sigue haciendo yoga? Sí. ¿Le recomendaría su profesor de yoga a Mourinho? Yo recomendaría a todo el mundo que hiciera yoga, a todo el mundo. A vosotros también. Toma nota, lo vamos a pasar el número. ¿Es verdad que cuenta bien los chistes? Yo soy horroroso. Cuente uno horroroso. No, no, soy horroroso. ¿Qué música pone en el coche? No llevo música, pongo la radio. ¿Y qué radio pone? Normalmente es en inglés. ¿En inglés? Sí. ¿Guarda la foto de sus partes íntimas publicada por el diario 16? No. ¿A qué jugador del Barça ficharía? ¿Messi, Xavi o Iniesta? Son muy buenos los tres. Muy buenos los tres. Esa es la verdad. ¿Y si se tuviera que quedar con uno? Messi, Xavi. Bueno, pero mejor no lo digo. ¿El Barça es más que un club? El Barça es un club de fútbol que representa mucho igual que el Real Madrid. Representamos mucho. Defendemos el prestigio de nuestro país y eso es muy importante. Solo puede elegir a un miembro de la Quinta del Buitre. ¿Con quién se queda? Y no vale usted. Futbolísticamente, Martín Vázquez. ¿Su película favorita? Ahora, así, probablemente el golpe. Pero bueno, el padrino también. ¿Me ha dicho futbolísticamente Martín Vázquez personalmente? Todos. Ahí sí que no hay distinción. ¿Qué se compró con su primer sueldo? Uf. No lo recuerdo. No lo gastaste, seguro. Seguro no lo gasté. Tampoco. Eran el tercer equipo del Real Madrid. O sea, no sé si eran 10.000 pesetas o algo así. Eres tan derrochador como dicen. Vamos a ver. Con podridos en los bolsillos. Vamos a ver. Hay... Yo creo que uno tiene que ser suficientemente sensato para saber que la vida es larga. Está bien eso. Y además tiene que invertir bien el dinero. Yo creo. Siempre he defendido eso. ¿Has invertido bien? Hasta ahora he tenido suerte en la vida. Pero, insisto, la vida es muy larga. Ya veremos. ¿El mejor jugador de la historia, Emilio? Que yo haya visto Maradona. Que yo haya visto Maradona y Cruyff, pero creo que Maradona. ¿Cuál ha sido el día más feliz de su vida? Es una buena pregunta. Profesionalmente del día que debuté. Personalmente... Ha habido varios. El nacimiento de mis hijos, la relación con mi mujer, mi familia. He tenido mucha suerte con mis padres. que hay varios días. ¿Recomiéndonos un libro? Bueno, es fácil eso. El Quijote, ¿no? Así es fácil. ¿Cómo le gustaría que le recordaran sus hijos? Como yo recuerdo a mi padre. Como alguien honrado, que es un buen ejemplo, un defensor de los valores como la honradez, el esfuerzo, el honor. Eso es muy importante. ¿Un personaje histórico? Gandhi. ¿Cuál es el mejor consejo que le ha dado Florentino? Bueno, me ha dado mucho. Se tiene una gran experiencia, ¿no? Pero ahora, concretamente, no... no destacaría ninguno, así en especial. ¿Qué consejo le has dado tú a Florentino? Creo que no estoy en condiciones de darle ningún consejo. Al ser superior. ¿Notamos hostilidad hacia el Madrid en los campos? Hostilidad... Bueno, lo que pasa que sí que en algún caso, por ejemplo, Coruña, y esto tú lo habrás notado, ¿no? En Coruña, me acuerdo cuando yo comenzaba, incluso el Coruña estaba en segunda división, con lo cual, el Coruña no era rival para el Real Madrid. ¿Qué sucedió? Que gracias a una gran gestión, de repente, ellos aspiraron a ganar el título de liga y en ese momento el Real Madrid se convirtió en un rival directo. Y entonces, ahí sí que notamos que cuando íbamos a Coruña ya no era lo mismo, ¿no? Ahí sí que lo notamos. Pero yo creo que fue por eso, porque el Coruña comenzó a ser un rival directo del Real Madrid. Y la última, defina punto pelota con una palabra. Sueño. No, creatividad, espontaneidad, tenéis una audiencia muy grande, o sea, que es significativo estas horas, por lo tanto, hay que felicitaros. Habéis descubierto cómo atraer a la gente y eso en cualquier mercado significa que hay talento detrás de todo esto. No es una casualidad. En la vida la gente no tiene éxito de manera gratuita, ¿no? Y tampoco, bueno, tampoco quiero que nadie piense aquí que quiero ganar puntos, ¿no? Pero es evidente. Habéis descubierto un producto, habéis sido capaces de crear un producto que ha tenido éxito entre la gente y eso no es fácil. Muchas gracias. Damos noticias incluso a los invitados a veces. Exacto. Lo de la audiencia sobre todo que lo desconocíamos al rato. Vamos a recordar la noticia que le dimos a Emilio Butragueño siempre apetece, ¿no? Sabíais más que yo. Eso fue bueno, ¿eh? A Florentino Pérez y a su equipo les encantaría tener con ellos a Emilio Butragueño, que vuelva Emilio Butragueño. Además, un hombre importante tanto por sus conocimientos futbolísticos como también por manejar, por trabajar en una empresa como el Real Madrid y lo ha demostrado en los últimos años, ¿no? El objetivo es que Butragueño sea un poco director de relaciones institucionales y me refiero en España y en Europa, en relaciones con la Federación Española de la Liga de Fútbol e incluso con la UEFA. Te digo, es la idea que tiene ahora mismo Florentino Pérez para Emilio Butragueño. Bueno, pues nada. Esperaremos acontecimientos. ¿Estarías dispuesto a Emilio? Es curioso. Es curioso, dices. No, es curioso. Que me lo digas tú, ¿no? Es glorioso. Oye, cuidado. Tengo menos pelo, ¿eh? Está bien. Está bien. Está bien. Sí, sí. Es por la gomina. Oye, mío, no me ha polo vacío. No, salí bien más que yo. Por la gomina. Ahora que hablábamos, bueno, recordábamos un momento de las relaciones institucionales y demás, Real Madrid, la UEFA, los árbitros de la UEFA, Mourinho... ¿Qué relación tiene el Real Madrid con la UEFA? Con Platini, Platini diciendo que hay que proteger a no sé quién y aquí se sabría. No, no, el presidente, empecemos por ahí. El presidente con Platini tiene una relación fluida y una muy buena relación y nosotros con la UEFA igual. Tenemos una muy buena relación. Luego, pues bueno, los árbitros toman la decisión en el que toman, pero la relación con la UEFA es muy buena y muy fluida. No tenemos ningún problema. Cero, las relaciones son buenas. Porque los madridistas siempre defienden al Madrid de la quinta como el mejor equipo que hayan visto. ¿Es este Barça el mejor equipo que tú hayas visto jugar? Bueno, el Barça de Johan jugaba muy bien al fútbol. Yo creo que este quizás sea superior. Quizás sea superior. ¿El mejor equipo que tú hayas visto jugar? Bueno, quizás eso es... Yo me acuerdo de un Brasil del 82 y la Holanda del 74 que a mí me impresionaron. Este Barcelona, además, no ha terminado. O sea, quiero decir que la mayoría de los jugadores son jóvenes, con lo cual, bueno, vamos a esperar hasta dónde llegan y ya evaluar que, desde luego, tiene un grandísimo equipo. Eso es indiscutible y que juegan muy bien. Eso nadie lo discute. Por eso hay que valorar lo que hace el Madrid, ¿no? Vamos a ver. Nosotros, efectivamente, tenemos un rival muy potente. Yo creo, sinceramente, que el Real Madrid tiene una plantilla fantástica, de las mejores de la historia. Es decir, Mourinho tiene en sus manos una plantilla con muchos recursos, casi dos hombres por puesto, de gran nivel. Pero enfrente, efectivamente, tenemos un Barça poderoso, estable, que lleva muchos años trabajando de la misma manera, que el entrenador también lleva muchos años, que el bloque prácticamente es el mismo. Han ido incorporando jugadores cada año, pero el bloque lleva ya muchos años con una misma idea de juego y eso, que acabe, pues les ha les ha permitido ganar estos títulos, ¿no? Y eso es un desafío para el Real Madrid y el Real Madrid intentará, por supuesto, luchar, competir al máximo nivel y a ver si este año tenemos un pelín más de suerte que el año pasado, ¿no? Emilio, de tus palabras se deduce que no hay fin de ciclo del Barça. No necesariamente, es decir, ellos tienen un entrenador que lleva ya varios años, muchos jugadores que están en una edad joven, esa es la verdad, del once titular, salvo Puyol y Xavi, que ya están en los treinta, el resto del equipo son jóvenes, ¿no? hay que ver si son capaces de mantener esa motivación porque a fin de cuentas cuando llegan los momentos cumbres de la temporada necesitas un nivel de compromiso y un nivel de motivación y de inspiración que es lo que te hace ganar, ¿no? Porque es así, es decir, el año pasado la eliminatoria contra nosotros se decide por detalles, por detalles, nada más, y España queda campeona del mundo por detalles, tiene un grandísimo equipo pero al final los detalles te tienen que ayudar, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos potencial para aspirar a disputar los títulos, el Barcelona por supuesto también y veremos a ver lo que sucede, ¿no? Pero en la Liga de Campeones si nosotros no nos enfrentamos antes podría ser una final Madrid-Barcelona perfectamente. Emilio, ¿y qué hay que hacer para que desde que así ya no apareció tu canterano, tú eres un canterano, ¿qué hay que hacer para que el Barcelona que aunque se ha equivocado en fichajes pero sí que es verdad que ha conseguido un enlazón con la cantera y eso les ha hecho fuertes para que la época de los buitres los que surjan en Maldivas buenos de verdad crean que pueden triunfar en el Barraveo es que da la sensación de que está cortado el cordón y que los talentos buenos tienen que ir. Bueno, nosotros estamos deseando la verdad que aparezcan chicos y que tengan continuidad en el primer equipo para nosotros es muy importante como club. Yo creo que el papel por supuesto del entrenador del primer equipo es fundamental porque nosotros decimos lo mismo lo traía Manolo Sanchis en una entrevista afirmaba que si no hubiera sido por el coraje de Estefano quizá la quinta del buitre nunca hubiera insistido y es verdad al final oye si no te dan minutos si no te dan oportunidades pues terminas en otro club entonces estamos en ese proceso y yo creo que la ciudad deportiva trabaja muy bien y nos falta ese puente primer equipo y que tengan continuidad ojalá que muy pronto aparezca yo creo que un poco la ansiedad también de conseguir títulos cuanto antes de traer jugadores si hay mucha presión entonces eso también puede condicionar pero como yo soy de la cantera me gustaría estoy deseando que salga alguno en Twitter me dice también que hay un montón de mensajes sobre todo muchos mensajes y a favor de Emilio Butragueño sobre todo por la primera parte de la entrevista muchos piropos para él a ver Marco que dicen en Twitter Punto Pelota Buenas noches Josep buenas noches a todos así es innumerables los Twitter que están llegando a la cuenta de correo de Punto Pelota ya sabéis arroba Punto Pelota y casi todos alabando las palabras de Butragueño y aclarando que incluso algunos que aun siendo culés les gusta Emilio Butragueño mira por ejemplo Chapo Butragueño si Mourinho tuviese la mitad de señorío hubiese pedido ya 100.000 veces perdón por lo del dedo y eso que soy del Barça otros dicen no tengo palabras viendo al buitre es una gran persona y un gran profesional te admiraré siempre otros grande Butragueño en Punto Pelota los madridistas estamos orgullosos de ti y algunos que dicen no aguanto al Madrid pero me cae muy bien el buitre perdón para mí es un señor también a favor decía esto lo habéis organizado para darme moral no pero de verdad que no me quedo con lo de si hubiese sido un señor Butragueño hubiese pedido Mourinho habría pedido disculpas más veces ¿pidió disculpas adecuadamente Mourinho? bueno pidió disculpas al Madridismo pidió disculpas sí pero bueno pidió disculpas él lo que decía antes él es ganador y sintió que aquello no había sido justo tampoco y bueno y él pidió disculpas a su manera Irene a ver venga que siguen llegando mensajes dicen por ejemplo te preguntan en tu época de jugador ¿con qué jugador del Barça te llevabas mejor? con muchos bueno vamos a ver con Zubi por ejemplo coincidimos muchos años en la selección de hecho los dos éramos capitanes y me llevé especialmente bien bueno me sigo llevando especialmente bien dicen también una anécdota nos cuenta este espectador dice yo coincidí con Emilio en el metro de Arguelles y se sentó a mi lado hace 10 años dice increíble ¿recuerdas Emilio? bueno no lo sé quiero decir que seguramente no a veces cojo el metro sí es muy curioso ¿coges el metro a veces? sí alguna vez cuando tengo que ir con los niños al centro y tal pero no como es difícil aparcar y tal alguna vez y la gente se cae mirando y uno a otro le dice es él que no me he ganado ¿cómo va a ser? ¿cómo va a venir el buitre en el metro? pero que nunca se atreven a decir ¿eres tú? y yo allí con los niños y mis hijos se mueren de risa claro decía otro espectador soy seguidor del Atletic y aún me acuerdo de cuando el buitre nos hacía rotos dice al margen siempre ha sido todo un señor dentro y fuera del campo es cierto es verdad lo que decía Marco que los mensajes que llegan son positivos decía otro para el recuerdo aquellos regates en los que parecía que separaba el mundo siempre buitre y han llegado un par de preguntas que yo creo que eran más propias del test de Nacho Peña pero las voy a hacer dice Pedro Gutiérrez te pregunta ¿cuántos idiomas hablas? hablo castellano y me defiendo en inglés nada más te defiendes y atacas habla inglés estupendamente bueno sobrevivo Isabel Sevilla te preguntaba ¿cuál es tu comida favorita? ensalada bueno ensalada como todos los días prácticamente McDonald's McDonald's no por cierto es curioso aparte lo puedo decir porque lo dijo públicamente cuando ganó Usain Bolt la medalla de oro en los Juegos Olímpicos comió en un McDonald's ese día yo no me lo podía creer porque yo pensaba digo bueno incluso se lo pregunté digo oye el día de la final ¿qué comiste? yo pensaba que me iba a decir 14 gramos no me fui a McDonald's yo me quedé así digo ¿cómo? ¿se fue a McDonald's? una con queso si yo lo hice ya si yo sé que me he ido como yo hace 9.20 bueno y la tuya ¿cuándo? los batidos el desayuno bueno bien podemos decir eso no soy bastante aburrido con la comida esa es la verdad pero yo siempre decía la pepitoria de mi madre es la que me hacían este tipo de preguntas cuando jugaba la pepitoria de mi madre muy bien ¿va a haber más mensajes? pregunto para relacionar no te guardes salázalos venga a ver dice Javier Zuluera te preguntaba decía ¿tenía la quinta del buitre potencial para ganar la Copa de Europa? claro por supuesto no es que tuvieras que yo creo no la quinta vamos a ver es que también me parece injusto que solo se hable de la quinta cuidado que sale Hugo y ten cuidado y los veteranos los veteranos eran el soporte de ese equipo el soporte anímico de ese equipo eran los veteranos Camacho Santillana Juanito Miguel Ángel Gallego ellos eran la parte emocional hablamos de esos valores ellos eran los que aportaban esos valores y nosotros eran muy jovencitos intentábamos ayudar con nuestro talento mereció ese equipo ganar la Copa de Europa en la temporada 87-88 claramente para mí fue el mejor equipo del continente y el fútbol no nos quiso recompensar esa es la verdad se cayó en una semifinal con el PSV y un gran partido de un portero que recuerdo que era Van Breck con tres semifinales seguidas la primera contra el Bayern Múnich aquel partido tan accidentado en Alemania con dos expulsados dos penaltis en contra cuando Juanito pues pisó a Mataus y en Madrid ganamos 1-0 con un partidazo de Paz ya morir Paz en la segunda parte sacó dos y al año siguiente fue nuestro gran año ese año sí que merecimos ganar y luego el tercer año resulta que ese fue ¿cuándo es? en Zaragoza esos son goles tuyos ah bien el tercer año ya apareció el Milan el gran Milan este es el año que ganamos bueno me lo habéis quitado ese fue el primer título nuestro partido contra Barcelona aquí en la liga ganamos 3-1 ese era el tercer gol eso es un partido contra la Valencia un partido de liga un gol normal este gol normal el de Cádiz es un gol que ahora mismo no podría meter nadie el que tú metes al Cádiz y un jugador no, no, no se busques no hay nadie que tenga esa frialdad para hacer cotidista ni siquiera Iniesta hizo algo parecido contra Bélgica hace un par de años algo parecido y Silva igual veamos el gol de Cádiz si quieres este es otro de los aquí no aparezco Manolo bueno Manolo la verdad es que aquí tengo suerte en ese caño como digo yo y luego hay que a hombros hay a hombros bueno hay que tener presente que es que es el último minuto del partido que íbamos ganando 5-2 entonces hombre los defensas también son más permisivos quizá en el minuto 10 de partido no hubiese podido hacer eso pero bueno no está mal hay que reconocer que ahí en la línea en el alambre eres humilde yo hubiera vivido toda la vida con ese gol pero escucha porque dice las defensas y el regate más alto se lo hace al portero el portero no estaba casado aquí aquí tengo suerte porque fíjate el primer regate le pasa entre las piernas aquí yo creo que no me quiere hacer penalti y bueno es un golazo qué barbaridad por favor qué espectáculo más lo ves y mejor es el regate este es como al portero lo que le hace cómo deja al portero ahí qué maravilla sabes que en el campo quedábamos solo 20.000 como era por la noche era frío te acuerdas y saliendo mucha gente ya y como los 20.000 lo vimos me acuerdo que todos ahí enloquecí diciendo a todos los que se jorobaron y me llevando con terremanga cobarde viejo con respeto viejo la gente se iba corriendo a casa al metro solo los 20.000 fieles que sabemos que estando Butra en el campo podía pasar eso o sea fue como un premio a los 20.000 que nos quedamos dando la cara hasta el final pero los 4 goles a Dinamarca desde que ayer anunciamos que estaría Meli Butraqueño recuérdenos cómo fue aquel partido ese fue el último minuto del primer tiempo segundo gol minuto 15 más o menos la segunda parte ellos habían tenido dos ocasiones nada más empezar la segunda parte y la verdad es que tuvimos suerte en los momentos críticos es Camacho el que va al primer palo y Camacho le da con el hombro y el rebote me sale a mí el penalti esta jugada fue decisiva para el partido muy buen pase de Michel yo creo que es penalti y aquí marca hoy Cochea ya nos colocamos 3-1 aquí ellos después realizan un cambio quitan lateral izquierdo que era Heinze yo creo y sacan un centrocampista y a partir de ahí Michel por la banda derecha la verdad que a la contra los destrozó todas las jugadas de peligro en la segunda parte prácticamente fueron por la banda de Michel y ahí aprovechamos muy bien ese cambio defensivo que ellos que ellos hicieron vaya selección tenemos ahora bueno 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 qué maravilla estuve ayer en Alicante y es un gusto verlos jugar esta selección era muy competitiva también estos eran octavos de final los cuartos de final jugamos contra Bélgica y tampoco merecimos ahí caer en los penaltis 1-1 otra vez Michel combina con Eloy la verdad es que bueno mis iguales tampoco son gran cosa es estar ahí y empujarla 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 se gritó en la Ciudad salió la gente Emilio a gritar Emilio presidente Oa 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 era una cosa espectacular yo estuve en Querétaro en aquel partido bueno como aquí en Mundial en México y fue este yo gritando Oa 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 esta jugada esta jugada está bien la verdad esta jugada está bien y protestan el penalti todavía después del viaje a ti cuando te parabas ahí alguno no te insultaba es que tú cuando te parabas ahí los devolvieron es que es una jugada que nunca se ha vuelto a hacer que un tío se pare pues se paraba el estado se paraba el defender ¿qué pasa con este tío? también el fútbol ha cambiado antes se marcaba mucho al hombre entonces ahí tú mandabas siempre el que tiene la pelota es el que manda en el juego y dentro del área es el lugar más seguro para el delantero porque no te pueden tocar porque es penalti y entonces ahí es donde tú mandas yo me sentía especialmente a gusto es más me incomoda mucho cuando estoy viendo un partido y cuando entro en el área aceleran no tranquilo ahí mandas tú aceleran entonces tranquilo pero bueno ha cambiado también las defensas ahora hay muchas más coberturas que antes con lo cual yo lo tendría peor ves mucho imágenes tuyas eres de repasar ¿no? no, no, no guardas guardas en DVD imagino los grandes momentos tuyos bueno con motivo de mi homenaje sí que me acuerdo que editamos un vídeo en aquel momento VHS y sí tengo un par de copias en DVD pero vamos no no suelo regalar ni nada por el estilo no no soy muy de estar previamente recordando el pasado en mi casa no hay muchos trofeos no hay fotos de futbolistas no en casa de mi padre sí en casa de mi padre pero en mi casa no de hecho mis niños no sabían que yo era jugador de fútbol ¿ah no? no yo tengo una anécdota buenísima pero buenísima no sé alguna la conoceréis alguna vez la he contado pero cuéntala que está bien claro yo me voy a México Sonia mi mujer está embarazada de cuatro meses de Emilio y la niña la mayor tiene quince meses el niño nace en diciembre y cuando terminamos en Celaya la mayor tiene cuatro años y el niño dos y medio nos vamos a Estados Unidos y estamos allí volvemos a España yo me incorporo al Consejo Superior de Deportes y nada los niños van al colegio normal, normal, normal y en las navidades del año 2000 ya esa semana aparezco mucho porque he llegado a un acuerdo con el Real Madrid para volver al club en la época ya de Florentino y esa semana aparezco mucho en la prensa y entonces voy con mi hijo por la calle y mi hijo se llama como yo Emilio Butraño y el niño pues tenía cinco años entonces voy de la mano con él y de repente vienen dos señoras y cuando están a nuestra altura dice mira, mira Emilio Butraño entonces mi hijo se queda así mirándome y dice papá esa señora ¿de qué me conoce? esa señora ¿de qué me conoce? claro no relacionaba nada ¿no? y esto ¿esta señora de qué me conoce? entonces ¿por qué? porque en mi casa nunca ha habido nada ¿no? decías tú espero que mis hijos me recuerden a mí como yo a mi padre sí ¿qué te queda? todo mi padre bueno afortunadamente aún sigue con nosotros en muy buen estado hemos estado todos juntos tengo una relación muy muy próxima a él ayer se vino conmigo al partido de la selección en Alicante y ha sido para mí un ejemplo en todo un ejemplo de don Radez su hijo llegó a ser muy famoso en este país y él nunca lo utilizó para nada todo lo contrario él tenía un comercio se levantaba a las 7 de la mañana para abrir y cuando su hijo era muy famoso se levantaba a las 7 de la mañana para abrir y cuando su hijo dejó de ser famoso y él siguió siendo igual y eso para mí es muy relevante muy relevante una persona aparte tiene un don de gente la mayoría de vosotros lo conocéis es entrañable siempre su postal en su lugar nunca se aprovechó ni de mí ni de lo que yo podía significar en ese momento con respecto a los demás siempre muy humilde siempre muy respetuoso en cuanto al mundo y bueno por eso me gustaría que cuando yo tenga 87 si es que llego a 87 mis hijos pensaran lo que yo pienso ahora de mi padre eso sería para mí un gran éxito yo sé fíjate si hay buena gente de su padre que yo se me cuando coincidimos alguna peña sobre todo las peñas del buitre que por cierto hay que decirlo el único futbolista que tiene más de 20 peñas a su nombre y además en alguna en el extranjero y siempre te dice cuando te ve oye de verdad de corazón muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mi hijo y lo bien que lo habéis tratado o sea él es tan humilde que lo que dice en lugar de presumir le dijo lo que es que a los periodistas que es lo mínimo que es hacer justicia con lo que fue Butrabeño nos da las gracias por haber cuidado a su hijo y por haberle dado cariño o sea es una cosa es un hombre de verdad que es fascinante o sea es de un corazón no me está que el hijo también disfrutó teniendo un hijo futbolista y famoso o lo pasó mal ahora en perspectiva me imagino que sí me imagino que que digamos él lo vivió con mucha intensidad él es muy apasionado a mí claro él tenía un comercio y las niñas de la tienda no les gustaba el fútbol pero claro el domingo querían saber que había hecho el Real Madrid si el Madrid había ganado y yo había jugado bien esa semana era una semana feliz para ellas si habíamos perdido y yo había jugado muy mal el lunes por la mañana estaba complicado mala leche estaba complicado como llega el jefe pero bueno yo creo que sí que lo ha vivido con una gran felicidad y yo me alegro mucho el haber me haber ayudado a que durante muchos años él recibiera de la vida lo que yo creo que se merecía muchas gracias Emilio por estar aquí nada muchas gracias encantado un placer para rematar venga David Putserba te quería preguntar si habrías fichado por el Barça no yo soy muy blanco siempre he tenido un gran respeto por el Barcelona porque es un gran club pero mi club es el Real Madrid con lo cual muy contento de haber pertenecido al Real Madrid y seguir perteneciendo y Cristian y José te preguntaban has dicho que no te ves como entrenador y como presidente pues tampoco lo veo tan complicado yo lo que quiero es ayudar al Real Madrid esa es la verdad el Real Madrid me ha ayudado tanto a mí que que la deuda será eterna yo siempre se lo digo a mis hijos digo mirad vuestro padre tuvo la suerte de ser jugador del Real Madrid y gracias al Real Madrid ahora mismo soy lo que soy y tenemos lo que tenemos por lo tanto no me importa tanto el cargo como que yo me pueda sentir a gusto dicho esto ser presidente es muy muy difícil complicadísimo y por supuesto ahora mismo no está no está en mis objetivos para empezar porque tenemos a Florentino y yo creo que es muy bueno para el Real Madrid que Florentino esté muchos años sinceramente quedaría mal te está viendo Florentino que digas tú me apetecería serio si vamos que a verlos tres últimos mensajes decían soy culé y él reconoce en algún momento dijo que que no le importaría que en un futuro yo lo fuera hace varios años lo dijo eso quedó ahí quedó ahí hombre es que lo de ser superhéroe marcó lo que haga falta pero es que además algún día tendrá que dejar de ser presidente Florentino entonces tampoco es tan descabellado pensar bueno igual el fútbol es tan intenso que y desgasta mucho esa es la verdad nosotros tenemos una foto allí en las oficinas cuando Blatter nos entregó entregó a Florentino y a Di Stéfano el trofeo en el que se nos reconoce como mejor club del siglo pasado y eso fue en el 2000 y se le ve muy muy joven a Florentino sabe decir que el paso por el Real Madrid desgasta mucho bueno mirar yo en comparación hace dos años que parecía mucho nosotros nos pasa igual incluso aquí nos estamos en el Madrid nos pasa igual punto pelota desgasta mucho a ver dice decía un espectador soy cule y he de reconocer que antes que aficionado hay que ser persona y Emilio lo es eres grande y visca el Barça otro equipo también te dicen humilde profesional jugadorazo y señor por eso te aplaudimos en San Mames Op Atletic y el último que dice aún me emociono con sus goles siempre grande el más grande de los madridistas te dice pues muchas gracias a todos es un placer que haya opiniones tan favorables dicen que llegan muchos mensajes de gente de fuera de España sobre todo de Hispanoamérica diciendo que se han hecho madridistas por ti que quede constancia de todos los que mandáis dicen que desde un montón de países Ecuador desde Argentina están llegando muchos mensajes nos veis a través de internet y con ese cariño pues lo mandamos también a si hoy hiciera encuesta al diario después de ver a Butraño aquí saldría otra cosa distinta Tomás Emilio siempre ha conseguido que la gente tenga muy claro por qué ese es del Madrid eso es del Madrid con ver lo que ha sido el Madrid es muchas cosas no son las que Damián dice no pero Emilio es principal el Madrid es muchas cosas incluso Mourinho para alguna gente también es el Madrid yo prefiero expresarse tu mensaje acaba como sentenciando digamos su eliminar la opinión de Damián es que Mourinho es malo para el Madrid no es bueno como entrenador pero eso digamos que no es la opinión del madridista no 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 si yo no digo la opinión pero es la mía yo digo que Mourinho ya sabes si no sabes te lo digo es un magnífico entrenador para el Madrid a quien le gusta pero yo creo que no sinceramente te digo que creo que el señorío del Madrid es el que tú representas a partir de ahí hay momentos puntuales en la historia de cada club que hay accidentes hay presiones hay charcos y hay barro pero el madridismo es lo que tú representas a mi modo de ver es mi opinión sin duda y Emilio Utragueño está regalando un cargo muy importante en una época en la que el entrenador es quien es si no estuviese cómodo se iría entiendo yo con lo cual Utragueño entiende que los valores del Madrid también los defiende Mourinho y no solo el propio Emilio Utragueño es un debate intenso interesante y recordemos que la encuesta del mundo de la nota dio un resultado a favor de Mourinho ayer mismo no me meto pero las encuestas todas valen y las de este programa en la que tú trabajas también yo creo que conocéis un dato nosotros también tenemos entre nuestros aficionados y socios un poco que sienten con respecto a no sé si a todos nosotros pero bueno a muchas personas relevantes del club entre ellas Mourinho Mourinho tiene un nivel de aceptación entre los socios de un 93% desde que llegó Florentino Florentino sabéis que le gusta conocer a fondo que siente el madridismo y que piensa el madridismo no ha habido una persona dentro del club que haya tenido un nivel de aceptación tan alto en estos 11 años 11 o 12 años ni siquiera el propio Florentino bueno Florentino tiene el altísimo también por ahí anda pero si el entrenador con mayor aceptación no entrenador entrenador del club exactamente o sea no solo entrenador la persona del club con más aceptación en 11 años en un 93% 93% 93 es casi pleno el presidente no cuento con el presidente el presidente lo tiene altísimo también pero en estos 11 o 12 años ha sido entre jugadores ejecutivos entrenadores el que más aceptación entre todo el madridismo esto es significativo también es un dato a tener en cuenta mi respeto es a ese 93% los charcos de Anel no acaban de influir en la opinión del marido antes de Cristian te ha pedido algún consejo le has dado algún consejo así de manera gratuita a Mourinho o le darías algún consejo a Mourinho hombre si le diría que este es más tranquilo míster más tranquilo pero él sabe cómo manejar un grupo de esta de esta calidad y un cargo de esta responsabilidad lo ha demostrado ya anteriormente en otros clubes y yo estoy convencido de que aquí también va a triunfar muchas gracias Emilio un placer y enhorabuena y que os vaya que os siga yendo también muchas gracias pausa rápida Emilio Utrano protagonismo enseguida realizamos y ahora aprovechamos ya para decir lo que pensamos de Emilio y aquí se va en un minuto estamos hasta la próxima